Bueno, pues la verdad estamos con mucha ilusión en este partido, es un partido muy importante, quizás uno de los más importantes que hemos tenido estos últimos años y nada, la verdad es que con ganas de que llegue el partido, la gente está, estamos con mucha ilusión y nada, con ganas, a ver, a ver cómo es el partido, allí fue duro, el equipo respondió bien y yo creo que con las ganas y la ilusión que tiene este equipo, pues creo que se sacará el partido adelante. Sí, sí, la verdad es que es un sueño para nosotros llegar a ese europeo y lo tenemos bastante cerca y nada, solo queda trabajar mañana y luchar para conseguir ese sueño que es estar en el europeo de Suecia el año que viene. No sé, la verdad es que es un equipo muy duro, muy agresivo y la verdad es que es un equipo difícil, pero bueno, yo pienso que igual que en Handen Park el equipo respondió, estuvo muy agresivo y les plantó cara y yo creo que estamos capacitadas para ganarles, pero eso sí, necesitaremos el apoyo de toda la gente y trabajar mucho y luchar hasta el final, hasta el último minuto para poder conseguir esa victoria. La verdad es que necesitamos el apoyo de la gente, es una fecha histórica donde se puede conseguir ese pas al europeo y eso, yo animaría a toda la gente que pueda que venga aquí a animarnos y que bueno, al final que esto es de todo el fútbol femenino español, que es para todos y que es un sueño para todos estar en ese europeo y representar a todas las chicas que están jugando hoy en día fútbol aquí.